Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, los representantes de la entidad en los 32 departamentos estarán dispuestos a atender las inquietudes de los ciudadanos durante el desarrollo de los comicios en cada una de las regiones del país. Desde la Defensoría del Pueblo adelantaremos la vigilancia y monitoreo electoral con cerca de 3.000 funcionarios, defensores públicos y contratistas para verificar el respeto por el derecho a votar libremente. Reiteramos el llamado para rodear a la institucionalidad colombiana, dado que en las últimas semanas se han adelantado todas las gestiones necesarias para garantizar que el proceso electoral responda con certeza y seguridad a la decisión de los votantes en las urnas. Por su parte, el registrador Alexander Vega Rocha reiteró que la institución tiene todo dispuesto y están dadas las condiciones y garantías para la celebración del certamen democrático. Finalmente, frente a los cuestionamientos que han surgido en las últimas horas por parte de la campaña del Pacto Histórico de Gustavo Petro, por presuntas revelaciones de video donde se muestran resultados electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su cuenta oficial de Twitter, aseguró que la entidad no publica ningún tipo de imágenes relacionadas con cifras previas a las votaciones de la segunda vuelta, ni realiza simulacros ni proyecciones estadísticas sobre resultados. Gracias por ver el video.